Hola familia Rebel Sound, aquí Leo de los Chesudaca saludándolos a ustedes por este quinto cumpleaños al cual nos sumamos ya que nos han regalado 5 años de mucha alegría con toda la música que nos han dejado conocer así también como la difusión que han dado a nuestra música y estamos eternamente agradecidos con ustedes Bueno, para los que no lo saben, Chesudaca es una banda de inmigrantes argentinos y colombianos que vivimos aquí en Barcelona hace ya 11 años y hace 10 que estamos con Chesudaca y justamente en esta fecha estamos celebrando nuestro décimo aniversario de banda con nuestro disco 10, el cual seguramente también conseguirán el Rebel Sound Bueno familia, toda la energía del mundo, mucha alegría, mucha fuerza y tomando un matecito desde Barcelona Arriba la vaina hasta que choque China con África Chau